ok ya acabo en este momento de bueno cuando suba este vídeo buen día para todos los que están ahí con nosotros cuando sube este vídeo estaría alcanzando lo que el americano dice un milestone es como una marca porque va a ser mi vídeo número 1000 en youtube no el número 1000 que grabo sino el número 1000 que subo y qué día más especial para hacer esto que hoy día de las madres en la república dominicana día de las madres en haití una isla vecina nosotros la mayoría de países lo celebran el segundo domingo de mayo pero nosotros es el último domingo de mayo así que un saludo y un abrazo a todas las madres dominicanas a mi madre en especial de tanto de maría que me dio la vida junto a mi padre dedicado jiménez a mi tía maría que nos apoyó mucho cuando estábamos en los estudios a miguelinas rodríguez a carla mata tavera a mónica mensías santos a su hija luz y a doña petra santos si se me queda alguna pues bueno joana y no a las maestras griselda díaz y maridaña francisca garcía diana grullón lópez maestra wandy de la cruz quien más quiero que no quisiera que me quede nadie la maestra me crismeli marisa pérez nely pérez pacheco operé plasencia jenny carmen maría pérez ingrid pérez bueno si uno sigue buscando ese se pasa diez minutos del vídeo diciendo el nombre de personas de mujeres que le damos la felicitamos en el día de hoy junia tibó bueno después me llegarán a la mente otras pero en fin felicidades a todas las madres este en mi vídeo número 1000 de mi canal de youtube y de youtube y espero que sea hoy un día de paz sosiego amor mucho cariño de parte de sus hijos a maría de la cruz y eduardo de la cruz en italia felicidad en el día de las madres en italia mi prima cesarina que aunque ya lo celebraron el segundo domingo pero ella dominicana a jocelyn domingue cornelia jocelyn cornelia dominguez de ruiz en lichtenstein a llaneira en españa la hermana llaneira de los catecúmenos era catecúmenos por allá por luz hace muchos años en eeuu algunas que aunque lo celebran en el segundo domingo pero si son dominicanas y tienen poco tiempo en eeuu pues a rosermi a todas las madres a toda la gente a las mujeres de la vega en especial que me juntan con town a las que son madres de la familia de mi familia mis tías a mis primas a la primera dama de la república mexicana raquel albaje de abinader a una mujer muy solidaria preocupada por y que de alto de alta sensibilidad social hay una gente muy sobre sensible a los problemas de los demás no quiero seguir abundando para no mezclar el tema político aquí yo ni siquiera soy del partido de simpatizante nuevo miembro del partido bien no soy miembros de un partido opositor pero en días como estos la política y las pasiones se deben dejar a un lado para reconocer a aquellas mujeres que hacen un gran trabajo por el bienestar en nuestro país que día a día dando mano de sí para echar a sus hijos adelante mujeres que hay muchas de ellas que han quedado como madres solteras y han tenido que tirar para adelante porque una madre siempre hace lo imposible por tirar a sus hijos hacia adelante no quiere que sus hijos se pierdan en el camino por eso el día de la madre la celebración es tan trascendental tan grande tan especial es un día grande y el día los padres no es tanto pero porque cuando hay que dar un acompañamiento quien nos da la madre muchos hombres nada más lo pintan y se van y se desaparecen a veces dicen que esa barriga no es de ellos y por ahí usan eso como excusa la que se queda dando la cara y dando la batalla siempre es la madre y algo que yo tengo que resaltar que si yo soy lo que soy probablemente sea por mi madre porque siempre se preocupó porque nosotros estudiáramos y la única manera del que viene de abajo y de estratos sociales humildes salir de la pobreza y salir a la camina y salir adelante estudiando y mi madre fue la que tuvo mayor empeño en que eso fuera posible se lo tengo que agradecer yo pensaba un programa anteayer sobre gente que llamaban a ese programa a los hijos de tú donde ellos se le pedía decir e anécdotas sobre lo que su madre había hecho por ellos y muchos de ellos dijeron que su madre llegó a vender hay cosas en la calle o a trabajar en casa de familia cuando yo recordé los sacrificios con mi madre había hecho para echarnos para adelante porque éramos seis hermanos varones y con muchas precariedades a mí se me salieron las lágrimas lloré recordando algunos momentos difíciles que vivimos pero aquí estaba no cogimos el mal camino nunca hemos estado en la puerta de un cuartel de una estación de policía nunca nadie puede vincularnos con uso de vicio nunca me fui yo no he fumado droga ni mis hermanos tampoco nunca hemos hecho lo mal hecho no hemos estado nunca metido en ningún asunto de justicia no tenemos ficha la policía ni en la fiscalía de la procuraduría general de la república o sea que esas cosas tú se las agradeces a tu madre a tus padres pero en este caso como hoy es día de las madres por no voy a enfocar en mi madre le agradezco y le agradeceré eternamente todo el esfuerzo y el sacrificio que hicieron lo que ya hizo en este caso y para echarnos hacia adelante gracias por estar aquí a lo que han estado y bueno suscríbanse para que nos apoyen de la me gusta si le ha gustado abracen a su madre lo que la tienen viva porque mientras la tenemos viva podemos hacer algo por ella no vale la pena ni tiene lógica ni sentido después que se murió y la lleva flores al cementerio a prenderle velones cuando pudiste darle lo mejor que ella se merecía estando en vida habrá se le dile hoy cuánto la quiere en el día de las madres